A ver, a mi esposo le dieron un DUI hace 5 meses y aún está asistiendo a la escuela por manejar tomado y este fin de semana lo detuvieron estando dentro de su auto durmiendo. Aparentemente alguien llamó a la policía y al interrogarlo vieron que estaba tomado y en libertad condicional. Ok, la cosa es esto. Cuando una persona está en libertad condicional por un caso de conducir bajo la influencia, una de las condiciones que el juez impone es que la persona no puede tener alcohol, no puede estar tomando alcohol a exceso aunque no esté conduciendo un vehículo. Ahora, bajo la suposición que el vehículo no estaba prendido y que él no estaba en control del vehículo y siempre estaba dormido ahí, eso quiere decir que no le va a presentar cargo de manejar bajo la influencia pero todavía le pueden violar su probación. Y si él estaba en probación previamente por conducir bajo la influencia, ahora él se va a enfrentar a la pena máxima por el delito original que fue de manejar bajo la influencia y eso es seis meses en la cárcel del condado. Recuerde, cuando usted está en probación o libertad condicional, hay una condición, hay unas condiciones que usted tiene que seguir y si usted sigue esas condiciones, la fiscalía promete no meterlo en la cárcel, el acuerdo. Pero, si usted viola los términos de ese acuerdo, ahora la fiscalía tiene el derecho de violar su parte del acuerdo. Ahora, el riesgo es de que su esposo se esté enfrentando a una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado y si claramente estaba tan borracho que no puede, que era un peligro a él mismo, este caso se va a tener que negociar para evitar que le den una pena de cárcel a su esposo. ¡Gracias!